Oh mi Dios Ven y muéstrame tu cielo Sopla fuerte con tu viento Callaré para escuchar Ven y muéstrame esta noche Tu piel en donde se esconde Sé mi paz y mi verdad Fuiste quien creó las cosas que existen Fuiste tú el mar rojo abriste Ven y sana mi corazón Solo tú puedes mi Dios Tú colgaste en la luna y viste A este sol su brillo que hiciste Para demostrarnos Señor Que eres tú el creador Oh mi Dios Puedes oírme Vengo aquí a descansar De mis cajas en mi espada Ven y calma mi pesar Ven y muéstrame tu cielo Sopla fuerte con tu viento Callaré para escuchar Ven y muéstrame esta noche Tu piel en donde se esconde Tu piel en donde se esconde Sé mi paz y mi verdad Fuiste quien creó las cosas que existen Fuiste tú el mar rojo abriste Ven y sana mi corazón Solo tú puedes mi Dios Solo tú puedes mi Dios Tú colgaste en la luna y viste A este sol su brillo que hiciste Para demostrarnos Señor Que eres tú el creador Eres tú el creador Jesús el Creador Mi sanador, libertador, mi protector 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 Fuiste quien creó las cosas que existen, fuiste tú el mar rojo, abriste, ven y sana mi corazón, solo tú puedes, mi Dios. Tú colgaste la nuda y viste a este sol su brillo que existe, para demostrarnos, Señor, que eras tú el creador. Oh, 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 oh Gracias por ver el video